Hola amigos, soy Piero Duarte, vocalista del grupo de salón y quiero invitarlos a todos desde Arica, Pontarenas a disfrutar este mes de la juventud, junto al INJUB, junto al Macea de Arte Joven, muchísimos recitales de música nacional, no se lo pueden perder, un abrazo y nos vemos en vivo. Gracias por ver el video.